La inspiración es de donde salen las ideas. Si tienes inspiración, puedes tener ideas. Yo creo que es una palabra que está asociada siempre con la creatividad y forma parte de toda nuestra carrera. Es como una luz que tenemos en nuestro interior y que a través de la pasión, del esfuerzo, del trabajo, del conocimiento se enciende tanto en tanto y te permite hacer cosas que se salen del ordinario. La gran parte de nuestra vida la luz la tenemos apagadas. La copertina y esta bola, porque en cierto modo representa los productos para crear. Si no hay producto, tú no puedes crear. Hemos querido representar productos mágicos, unos productos con alma que utilizábamos en el bouillon. Hemos elegido este elemento porque nuestro restaurante de ahora que se llama Tickets en cierta manera no deja de ser un circo. Un circo que en los números es la comida. Por tanto, esta foto creo que era perfecta para ellos. El trabajo con Lavachat significó el ver el café de otra manera. La vanguardia o la creatividad en el café era más, si quieres, en el marketing, en la manera de venderlo, que no tanto en el producto. El ver que el café es un producto para beberlo solo, pero con el que también se pueden hacer elaboraciones, utilizarlo en la pastelería y también en la cocina. El labor que hicimos con Lavacha es muy importante por esto. Mi nuevo restaurante se llama Pacta, entonces podría llamar a esta experiencia espectacular. ¿Estás inspirado o no estás inspirado? Es aquí la cuestión.